Buenos días, feliz año nuevo. Hoy tendremos un día frío con algunos chubascos aislados. La temperatura máxima estará alrededor de los 50 grados. Para la noche nos esperan cielos nublados con la mínima cerca de los 41 grados y 20% de probabilidad de lluvias. Mañana martes se mantienen las condiciones. Tendremos algunas lluvias con 48 grados de temperatura máxima. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote un feliz año nuevo. Gracias por ver el video.